Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Meteo Windy. Hoy 25 de noviembre queremos hablaros de cómo el huracán o ciclón tropical Nibar ha entrado en las costas del sureste de la India como tal con vientos de huracán puesto que los vientos han sido de 129 kilómetros por hora. De hecho estáis viendo las imágenes ahora mismo de la entrada de este ciclón tropical en las costas del sureste entre las poblaciones de Puducherry y al mismo tiempo de Madras zonas muy habitadas Madras más de 9 millones de habitantes Puducherry 250.000 habitantes luego por lo tanto esperemos que todas estas poblaciones hayan sufrido lo menos posible aunque los vientos como estáis viendo son de 129 kilómetros por hora es decir unas 80 millas y las rachas son de 97 millas es decir de 157 kilómetros por hora ahora lo vamos a hablar pero muy brevemente porque por otra parte también queríamos hablaros de cómo para este finales del mes de noviembre el cambio va a haber un cambio muy brusco en el tiempo en la zona sobre todo del sur de los Estados Unidos que va a afectar a todo el golfo de México a la zona del este de México y también a los países del Caribe de América Central que dan más en este caso a la parte occidental como Yucatán Guatemala Belice Honduras etcétera puesto que vais a ver cómo viene una ola de frío realmente muy muy importante que va a ser notable como vais a ver aunque vamos a hacer esto más adelante un vídeo sobre ello pero hoy simplemente os hago un adelanto y también al final os voy a enseñar un poquito lo que es una línea seca que hoy precisamente se veía muy bien en el programa de Windy en el programa que estáis viendo aquí en la página web de Windy y que incluso está hasta el servicio de meteorología de México con agua hablaba acerca de ella en los pasados informes también que estaba dando en cuanto a Nibar como estáis viendo claramente pues todo indica que en efecto ha entrado por las costas como estáis viendo del sureste de la India aquí veis vientos de 70 nudos ha entrado a una velocidad de 10 nudos es la velocidad de su trayectoria como más o menos son unos como veis unos 18 kilómetros luego por lo tanto se supone que habrá dejado muchísimas muchísimas lluvias como estáis viendo ahora mismo por lo que estamos viendo en los canales que tenemos aquí en el blue y en el canal y en el canal infrarrojos y que vemos claramente que por el color que indica la temperatura que tienen las nubes en los niveles altos indica claramente que son temperaturas muy muy bajas indicando claramente pues en este caso el desarrollo tan grande que han tenido como estáis viendo ahora mismo y que por lo tanto pues bueno pues seguro que ha dejado muchísimas muchísimas lluvias por otra parte mencionaros que fijaros el oleaje que durante durante el día de hoy ha producido en toda esta zona como estáis viendo de madras ahí tenéis olas de casi 6 metros más luego la marejada ciclónica así que esperemos que en toda esta zona pues el peligro haya sido lo más liviano posible y que las personas hayan podido irse pues a sus refugios o evacuar o irse a zonas más seguras para que no hayan sufrido las menores consecuencias que como estáis viendo esta temporada del año 2020 está dejando muchísimos muchísimos ciclones tormentas en todas las partes del mundo así que por lo tanto más o menos queríamos simplemente informaros de que en efecto entró como lo que se esperaba como una como un huracán es decir aunque aquí se llama ciclón tropical a todas las tormentas tormentas tropicales huracanes etcétera pero bueno aquí veis claramente que era ya de categoría 1 indicando que es una categoría de huracán y por lo tanto con vientos muy peligrosos en cuanto a este ciclón simplemente por deciros que en cuanto que pase por las costas de del sureste de méxico pues como estáis viendo claramente se va a debilitar enseguida y ya veremos a ver luego después cuando siga a la otra costa en este caso que es del índico pues ya veremos a ver si se reactiva o si por el contrario no se reactiva pero lo que sí que podemos ver ya es como viene otro detrás ahí ya veis como viene otro ciclón detrás en este caso probablemente a quien pueda afectar ya veremos a ver sería a Sri Lanka pero como veis va en la misma dirección según qué modelo va en la misma dirección que el otro ciclón tropical luego por lo tanto veis una vez más la situación tan compleja que se vive en todas las partes ahora mismo de las zonas tropicales del planeta no uno tras otro se siguen viendo nuevas formaciones de ciclones tropicales quería comentaros ahora lo que os decía del avance para la zona de del golfo de méxico para el final de de este de este mes de noviembre mirad vamos a ponerlo vais a ver algo interesante que se va a formar vais a verlo aquí ya lo vemos en windy de antemano fijaros como para el sábado fijaros aunque parezca que haya cierta tranquilidad a nivel de ahora mismo lo que estamos viendo en el mapa pero mirad como en la zona de texas vais a ver aquí cómo confluyen una zona de vientos de convergencia que va a formar una depresión es decir va a formar una una borrasca o una zona de baja presión pero que se va a intensificar de tal manera que vais a ver cómo después entrará en la costa como estáis viendo por la zona de de los estados unidos va a generar como vais a ver un frente frío muy importante vais a ver un frente frío que está dibujado se ve perfectamente aquí que va a entrar ese frente frío y vais a ver cómo toda esta zona fijaros en la la el flujo de vientos que vienen desde el norte estos vientos claramente que vienen desde el norte y cómo van en este caso a provocar una bajada tremenda de las temperaturas sobre todo la parte central y del este de los eeuu que va a llegar prácticamente hasta las costas del golfo de méxico temperaturas de cero grados es decir que realmente va a ser una una ola de frío importante ya veréis que las nevadas ya lo veremos más adelante pueden llegar a zonas muy bajas y veréis cómo todo esto provocará una bajada de temperaturas sobre todo en el sur en la zona de todo el este de méxico y al mismo tiempo por supuesto en países como ya veréis guatemala belice incluso en cuba también es decir un efecto que va a ser realmente una ola muy muy importante que la analizaremos con más detenimiento en próximos vídeos y hoy también queríamos mostraros algo que ha realmente ha sido bueno es algo que es normal muchas veces en la zona de los eeuu sobre todo en estados como por ejemplo los estados centrales no de los eeuu que es ha sido una una línea seca que es esto de una línea seca bueno una línea seca vamos a poner el mapa de humedad para que lo veáis mejor mira vamos a verlo aquí eso es muy bien aquí lo tenemos mirad una línea seca es simplemente la línea podríamos decir por supuesto imaginaria que separa una un flujo de aire muy húmedo cálido con un flujo de aire cálido también pero en este caso muy seco y aquí se ve perfectamente cómo se ha formado esa línea seca veis aquí cómo se ve flujo de vientos del golfo de méxico muy húmedo que entran en la zona de los eeuu y sin embargo fijaros aquí cómo esta zona por el contrario está totalmente seca veis que los vientos en esta zona son muy secos por esta zona también son también secos y entonces esta línea podríamos decir que separa que separa el aire húmedo con el aire seco es lo que forma en este caso las llamadas líneas secas que por cierto se ven muy bien también en las imágenes del satélite mirad qué interesante es esta imagen a ver si podemos captarla cuando realmente ocurrió vamos a ver un momentito si podemos encontrar el momento exacto para que vosotros lo podáis ver qué bien se ven ahí lo tenemos vamos a pararlo para que vosotros lo podáis ver bueno pues ahí vemos cómo se forma un frente frío aquí lo tenéis un frente perfectamente dibujado en este momento ahí lo veis ese frente bueno que es debido a la confluencia de vientos en este caso que vienen por supuesto de las zonas más frías del centro de los eeuu con vientos que vienen del sur en este caso del golfo de méxico húmedos y entonces forman ese frente frío bueno pero toda esta otra zona que veis aquí es una zona que está prácticamente libre de nubes totalmente y entonces esa es la zona que se llama la línea seca que claramente separa o divide las zonas húmedas de las zonas en este caso que son más secas y que tienen un tiempo en este caso más estable así que es un fenómeno que es muy normal muy común en los eeuu sobre todo en primavera más que ahora pero que se ha formado durante el día de hoy nada más con este vídeo esperamos como siempre que podamos seguiros informando y ayudándoos a conocer más sobre meteorología y nos vemos en próximos vídeos